Tenemos aquí en el teatro, hoy ya está programado y anunciado El Retiro, vuelve la película con Brandoni y Nancy Duplá que la verdad que es una comedia que mucha gente quedó sin verla y que los comentarios y la crítica es muy lindo y después tenemos en lo que es la sala teatral viernes y sábado a las 21 horas volvió una noche y son las últimas funciones no hay más lugar tampoco en el teatro es la comedia con el grupo La Covacha los que el año pasado presentaron Tartufo este año hacen Volvió Una Noche la hicieron el fin de semana anterior y la gente quedó fascinada las entradas es de 8 a 13, de lunes a viernes y una hora antes de hacer el espectáculo después tenemos, como ya lo fuimos anunciando el domingo aquí en el teatro italiano a las 20 horas vamos a hacer un evento que tiene que ver con el último empujoncito para la culminación del anexo que se hace del archivo histórico el recital se va a llamar Chacabuco tiene memoria las entradas son muy económicas están en venta aquí en la boletería de 8 a 13, de lunes a viernes el mismo domingo a las 19 horas también se van a poder comprar la tiene también, la comisión tiene para vender van a actuar artistas chacabuquenses como Griselda Chari, Mariana Especiale espero no olvidarme de nadie bueno, también va a estar Fiti Paldi que acompañan a Mariana y Gaby Reynoso va a cerrar Kuki Errante de Chivilcoy que se prestó también a colaborar con este espectáculo y eso es el domingo a las 20 horas después tenemos el domingo que dan muy buen clima en mi plaza y en familia a partir de las 16 horas que eso es algo que la gente ya está acostumbrado va con el mate y compartimos en familia plaza 5 de agosto el viernes en la Casa de la Cultura a las 20 horas con entrada libre y gratuita una nueva edición de Talentos Chacabuquenses nada más que esta vez el espacio se abre la vidriera para el arte dramático van a estar Juanjo Vázquez diferentes grupos teatrales con pequeños formatos eso es en la Casa de la Cultura Moreno 178 este viernes a las 20 horas entrada libre y gratuita así que bueno, creería que ah, y en la Escuela de Actividades Culturales me olvidaba, se presenta Marcelo Ferrer con sus alumnos y las entradas se adquieren un rato antes en la misma Escuela de Actividades Culturales Dora Pietranera de Donadío Avellanera 127 en definitiva también siempre es más simple la gente que ya maneja las redes sociales entrar a la página de Face Cultura Chacabuco la que tiene el logo de la municipalidad es la que está en vigencia y ahí se sube toda el área ahí van a poder apreciar o llamar para lo que es el teatro 428-776 y para lo que es la Escuela de Actividades Culturales 470-307 y la Casa de la Cultura 470-313 4 participants 5 pertence 6 6 6 Gracias.